El evento final al fin llegó siendo que la temporada número 8 está acabando Y tenemos nuevos teasers de la temporada número 9 y el personaje que tal vez esté en el pase de batalla Nuevos secretos y misterios que oculta el mapa de Fortnite, los teasers Porque Donald Monst, no sé si lo conoce, no empleado de Epic Games Ha revelado muchos más secretos de los que crees Muchos misterios que no vimos del evento Que sin duda este es un video que no te puedes perder Y chicos antes de continuar con el video te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que no te pierdas ningún contenido del mundo de Fortnite Battle Royale De igual manera deja tu like y comparte el video De esa manera me estés apoyando mucho Ya que bueno pues un like ahí pues todo guapo, todo flama se apoya bastante De igual manera quiero decirte que si gustas apoyarme como creador de contenido en la tienda el Fortnite Lo único que debes hacer es poner mi código de creador GONERKRAKEN1 Y de esa manera me estarás ayudando con tus compras que realicen la tienda de Fortnite Recuerda que esto es totalmente opcional y es gratis Así que si gustas hacerlo, píteamelo para que yo le dé un corazón y un retweet a tu bonita compra Que hagas con mi nombre y pues bueno nada mis redes sociales abajo en la descripción Twitter, Instagram, Facebook, todo para que vayas y me sigas Y dicho esto gente sin más comenzamos con un nuevo video de filtraciones y teorías Con respecto a lo que está pasando en el mundo de Fortnite Battle Royale De las noticias y demás así que bueno sin más gente ahora si comenzamos Y así es gente casi iniciamos la temporada número 9 con muchas sorpresas Y el evento final al fin se dejó ver Si no estuviste no te preocupes se va a poner unos cuantos clips de lo que sucedió Pero en resumen se abrió el Nexus de nuevo Siendo esta parte que teníamos aquí Ya se los había mostrado en filtraciones pasadas de como se vería este Sin embargo no había mostrado lo que se vería en el piso y demás cosas Simplemente habíamos visto un escritorio volando Que ya vimos que no estuvo volando sino que estuvo en el piso con los demás Y ahora algo muy curioso es que hace aquí este escritorio Siendo que ya les había comentado mi teoría de mi video pasado De que tal vez este casco sea de lince Una fase superior a la que vemos en el pase de batalla No sé coméntame tú que opinas al respecto de esto Y de quien crees que sea este misterioso casco Ya que parece literalmente una bóveda Siendo que aquí tenían las armas escondidas y demás cosas Y parecía que nos estaban observando en el mapa de Fortnite No sé muy curioso esto no lo crees Sin duda tal vez o espero que esta pregunta se resuelva en estos días O en la temporada número 9 de quien es este misterioso personaje Que estuvo escondida o escondido en la parte de aquí Ahora una vez ocurrió eso gente nos dimos un destello Tipo lo que pasó en la explosión de Kevin Y nos puso en el mapa de Fortnite Solamente que ahora hizo erupción Ocasionando la destrucción de pisos picados Y ciudad comercio como ya les había comentado en filtraciones pasadas Y pisos picados no fue la excepción Y algo muy curioso es que se destruyó todo pisos picados Siendo el último edificio que quedó en pie Este que están viendo en pantalla El maldito edificio de pisos picados Que se destruyó en cada actualización Parece ser que Fortnite destruyó ahora todo el mapa En vez de ese edificio No sé si aman el edificio o no lo aman Ya con esto no sé qué pensar de los empleados de Piquei Pero supongamos que aman el edificio Y destruyeron todo pisos picados Que yo sinceramente voy a extrañar mucho pisos picados Y ciudad comercio siendo las tiendas destruidas Sin duda extrañaremos estos lugares Siendo que también se encuentra Pico Polar derritiéndose Al fin tal vez veamos a Cacerio y Colesterol de vuelta Y ahora gente El día de ayer se mostró un nuevo teaser de la temporada número 9 Y es el que están viendo en pantalla Lo más probable es que ya lo hayas visto Pero bueno vamos a analizarlo un poco Y tenemos aquí a este personaje futurista Digámoslo así Ya que como pueden ver sus aspectos no son del todo humanas O puede ser que esta sea de un tipo alienígena Ahora tal vez no tengamos mucho más que ver con esta imagen Siendo los colores predominantes azules y morado Y teniendo a este personaje con la letra N en la temporada número 9 Y ahora el día de hoy se acaba de filtrar Bueno se acaba de subir un nuevo teaser con este personaje Como pueden ver en la pantalla Podemos ver un personaje una piloto Siendo esta un poco futurista Y con la letra E en predominante El amarillo y el morado O rojo no se como se diga No se como lo veas Igual estoy tan tónico yo Pero podemos ver ya dos personajes de aspecto futurista Tal vez en la temporada número 9 Ocurra un evento final O este traiga o abra un portal nuevo Que sean personas del futuro O no se una grieta que cambie el mapa del futuro Y bueno juntando estas dos O estos dos teasers Tenemos la palabra New Puede que mañana salga un teaser con la letra W Siendo que diga nuevo Haciendo referencia tal vez a un nuevo mapa O a un nuevo cambio en el mapa de Fortnite Porque ya saben que se destruyó pisos picados Y demás cosas Así que sería muy interesante ver esto Ahora también en el teaser número 1 Si juntamos los dos para completar el personaje Podemos encontrarnos con este skin Ya un poco más completo Este sería el skin No se si de nivel 100 Puede ser O de nivel 1 o 2 Como lo suele hacer en el pase de batalla Sin embargo coméntame ¿A ti te gusta y te agrada este personaje? Sinceramente a mi si Yo lo veo un poco futurista Bueno no un poco Es muy futurista Este misterioso skin Y tal vez no sea humanoidicia De otra raza alienígena Tal vez del visitante No se coméntame Aquí abajo Tu que opinas de esto Y ahora Hablando de un personaje Que tal vez Este en el pase de batalla O este en el pase de batalla Tenemos a este misterioso skin Que ya se había filtrado En las actualizaciones pasadas Algo muy curioso Es que no ha salido Este personaje Y como saben Una vez se filtró El skin de esta chica De hamburguesa O no se como decirle Esta hamburguesa de pijama Y salió hasta la temporada siguiente Así que tal vez veamos Este skin En la siguiente temporada Siendo de igual manera De temporada futurista Como lo vemos aquí Coméntame si a ti te agradaría esto Y ahora Hablando de futurista También tenemos conceptos De como puede ser Pisos picados Renovado O remodelado Siendo este de aspecto Más nuevo Más futurista Ya que Fortnite También ha sacado En modo creativo Un tipo pisos picados Con edificios Digámoslo así Y la gente se está emocionando De que tal vez Todo pisos picados Sea remodelado Igual manera Esto puede ocurrir Con Ciudad Comercio Así que coméntame Si a ti te gustaría verlo así O simplemente no Ahora también algo Que hace ilusión a esto Es que Donald Moons Acaba de publicar esto Que significa Renaciendo de las cenizas O de las cenizas Así que Tal vez esté dando una referencia A pisos picados Y a Ciudad Comercio Que puede que el mapa cambie En algunas partes Siendo que tal vez Este evento de Nexus Haya atraído A estos misteriosos personajes O estos misteriosos skins De otra época Coméntame si a ti te agrada Una temática futurista O prefieres otra temática En esta temporada Que bueno Sinceramente yo creo Que ya tendremos La temporada futurista En estos días Recuerda que solo faltan 36 horas Para que termine La temporada número 8 Así que bueno En este canal Estaré siendo directo Esperando la temporada Número 9 Por si gustas estar Y de igual manera Voy a subir video mañana Para que todo lo que salga Toda la información que salga Vamos a tener videos nuevos Y ahora gente Quería desearles este meme Ahora ¿Quién crees que filtre La temporada número 9? Tú Ya saben que se ha filtrado Por estas empresas En diferentes temporadas Siendo la 3 La 4 La 5 Y así Así que en esta temporada Número 9 ¿Cuál crees O cuál compañía Crees que esté filtrando La temporada? ¿Cómo viste el evento final De Fortnite Battle Royale? ¿Qué secretos crees que oculte? ¿Y de quién crees Que sea este misterioso casco? Ahora ¿Qué crees que forme Esta palabra? Ya llevamos la letra N y E Siendo que tal vez Veamos mañana la W Y otro personaje Coméntame si te agrada Todo al respecto ¿De qué piensas Cerca de todo esto? También Pico Polar Se está derritiendo Y lo veremos Muy pronto hacerlo Así que déjame Tus teorías y comentarios En la parte de abajo A las más interesantes Les estaré dando corazón Recuerda que el día de mañana Tenemos un video Hablando más secretos Y teorías del Fortnite Que van saliendo Así que no olvides De suscribirte Y activar la campanita Recuerda compartir el video Con un amigo Y bueno gente Eso es todo por mi parte Espero te gustó mucho el video Si fue así no olvides Dejar tu like Que es la mejor manera De apoyar este tipo de contenido Y en verdad me lo des mucho Seguir con todo esto Recuerda apoyarme Como creador de contenido En la tienda de Fortnite Goner Kraken 1 Y sin más gente Mi nombre es Goner Y nos vemos Hasta la próxima Like favoritos Comenten Suscríbanse Nos vemos gente Y bye